Hola amigos, ¿cómo están? Les recuerdo que el rey poeta fue Nezahualcóyotl, que gobernó largo tiempo sobre la región de Texcoco, en el México precolombín, algunas décadas antes de la conquista. Es considerado un insignia exponente de la poesía prehispánica, particularmente escrita en lengua náhuatl. El poema que recordaré se clasifica como Xochicuícatl, o Canto a la Poesía. Alegraos con las flores que embriaga, las que están en nuestras manos, que sean puestos ya los collares de flores, nuestras flores del tiempo de lluvia, fragantes flores, abren ya sus corolas, por ahí anda el ave, parlotea y canta. Viene a conocer la casa del Dios, solo con nuestras flores nos alegramos, solo con nuestros cantos, perece vuestra tristeza. Oh señores, con ello vuestro disgusto se disipa, las inventa el dador de la vida, las ha hecho descender al inventor de sí mismo, flores placenteras como ellas, vuestro disgusto se disipa. Este es un bello poema de Netzao Alcoyot. Hasta la próxima, amigos.